Gracias muchachones, la temporada ciclónica que inició el primero de junio hasta el 30 de noviembre, pero recordándole a todo lo que me escuchan, que la temporada ciclónica, los efectos en República Dominicana se sienten principalmente finales de agosto, septiembre. No quiere decir esto que antes no pueda venir un fenómeno, porque recuerden que ocurrió no hasta en diciembre, sino hasta en octubre, fuera de temporada. Entonces, otra cosa, la gente se está preguntando mucho que si la temporada va a ser activa, que si va a ser menos activa, que es menor, que más. Eso no importa. En 1930, cuando el ciclón San Senón, ustedes lo han oído mencionar, nada más hubo dos huracanes ese año. En la temporada entera, dos huracanes, pero uno de barato, la ciudad está todo mismo. O sea, lo importante de esto es que estemos preparados, porque, buenos días, sin importar la cantidad de fenómenos, con uno solo que nos afecte, tenemos... Miren, estamos en vaguada la semana pasada y ustedes vieron todo el daño que están provocando las vaguadas. El año antepasado hubo varios huracanes potentes, María, Irma, José, Halby. No, nos afectaron, pero muy ligeramente. Nosotros tenemos años... No, Halby en Houston, María en Puerto Rico, Halby en la ciudad de Houston. Entonces, nosotros tenemos varios años que no recibimos los efectos de un fenómeno de fuerte, como Jor en el 98. A nosotros no hizo daño el Jim en el 2004, pero a la provincia no le hizo daño al país. Entonces, lo que debemos estar preparados, lo que sí hay un calor incesante, es que las temperaturas van a seguir aumentando, porque a pesar de que todavía no ha entrado el verano, el verano creo que entra el 21 de junio, pero las temperaturas van a seguir incrementando, si la ciudadanía tiene que cuidarse de esas altas temperaturas, porque los rayos solares, usted no debe ponerse hasta desde las 9, 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, porque esos rayos solares... Hay que tratar de evitar algo que le hace mucho daño, y estar preparado, llamarle a las autoridades, que se reunió el director general de la Defensa Civil Nacional, y se ha reunido el COE, la medida de prevención, podada de árboles, arreglar las redes, esos potes de luz que andan muchísimo, ustedes están cansados de denunciarlos por los medios, de madera cayéndose, toda esa medida, lo del ayuntamiento, los informales, los filtrantes, vamos a empezar a destaparlo y a trabajar, porque no podemos esperar que venga un fenómeno, y entonces nos agarre de prevenir. Sí, don Chucho, en el caso de los huracanes, ¿qué cantidad se pronostica entonces para esta temporada? Bueno, se está pronosticando una temporada normal, un poquito por debajo del promedio, se está pronosticando que se pueden formar, crear, esto no es exacto, de unos 5 a unos 8 huracanes, y que de eso pueden ser de 2 a 4 categorías mayores, que son los huracanes en la escala San Francisco, que pasan de 3, de los grados 3, 4 y 5, que son los huracanes mayores. Pero reitero, nosotros con Baguada estamos pasando las de Caín, con una tormenta, con una onda tropical y con un huracán y se diga. Lo que debemos hacer es prepararnos siempre y hacer o temperar los llamados de los organismos de seguridad, del COE, de la ONAMEL, la Defensa Civil, y nosotros que servimos de portavoces, ¿verdad? Y ustedes que son lo que en realidad, son lo que les llega a la población la información a través de todos ustedes. Gracias, Chucho. Un placer, muchachones.